El Kia Sorento no es solo el SUV más grande de Kia, sino que también es uno de los más seguros y así lo acredita Euro NCAP, que le ha dado la máxima puntuación en cuanto a seguridad con 5 estrellas. ¿Quieres saber por qué recibe esta valoración? Te lo contamos a continuación. Por una parte, incorpora un total de 7 airbags, uno de ellos totalmente nuevo en la zona central, para evitar que los ocupantes se golpen la cabeza en caso de impacto. Por otra, mejora los sistemas como el de estabilidad del vehículo o el asistente a la conducción. Sin duda, una serie de buenas decisiones que ha hecho de este SUV uno de los coches más seguros del mercado.